en cinta quedaron grabados una red de apartamenteros en campo alegre vamos a mirar la cámara de seguridad donde llega el primer individuo al percatarse que la vivienda se encuentra desocupada la familia pocos minutos antes había salido del inmueble y este par de delincuentes pues ya habían hecho el trabajo de inteligencia para verificar que la casa estuviera sola ahí ustedes pueden observar como los dos apartamenteros empiezan a mirar la forma para abrir la puerta e ingresar a la vivienda como no pudieron ingresar por la puerta principal acceden a abrir una puerta que se encuentra al lado derecho de la vivienda logran abrir la puerta e ingresar al predio los dos jóvenes ingresan a la vivienda se aseguran que no haya ningún vecino mirando y luego ingresan y con herramienta tratan de violar la seguridad de la puerta principal ahí los delincuentes con herramienta intentan violar la chapa de la vivienda forcejeandola fuertemente para ingresar ahí pueden observar los dos delincuentes tratando de violar la chapa de romperla con herramientas frustrados se encuentran los delincuentes al no poder romper la chapa de la vivienda y se sientan en la puerta en una motocicleta que se encontraba ahí guardada mirando qué otra forma logran abrir la puerta ahí ustedes pueden observarlos son dos jóvenes de estatura promedio uno 70 uno 60 son los dos jóvenes que andan en motocicleta haciendo inteligencia por las calles mirando qué viviendas se encuentran abandonadas para ingresar aquí en el municipio de campo alegre cerca de 20 minutos se encuentran los delincuentes tratando de romper la chapa para ingresar a la vivienda lo que se les hizo una tarea muy difícil casi que imposible durante 20 minutos estuvieron con herramientas con golpes y con elementos contundentes tratando de ingresar a la luego de 20 minutos de golpear la puerta de hacerle forcejeo los delincuentes no pudieron ingresar a la vivienda ahí los pueden ver son dos jóvenes que se movilizan en motocicleta uno de ellos quedó adentro preocupado preocupado porque no pudo ingresar a cometer su ilícito en esta vivienda en el municipio de campo alegre nuevamente el otro delincuente continúa forcejeando la puerta para poder ingresar la vivienda lo que fue una tarea muy difícil para estos delincuentes que no pudieron ingresar a esta vivienda ahí pueden observar al delincuente preocupado por no poder abrir la puerta de la vivienda ahí viene saliendo a reunirse con su otro compinche con el que hacen hurtos a viviendas en el municipio de campo alegre ahí viene saliendo es un joven de estatura de 160 anda con herramienta para poder romper las viviendas ahí lo pueden ustedes observar concluimos este vídeo para informarle a toda la comunidad de que las viviendas no pueden quedar solas en este municipio hay una banda de ladrones que se encuentran deambulando por las calles mirando que viviendas se encuentran desocupadas gracias a la oportuna aviso de los vecinos el propietario de la vivienda logró llegar minutos después y cerciorarse de que había su puerta había sido violentada este vídeo lo ponemos para que ustedes amigos campolegrinos pues tengan en cuenta estas recomendaciones dejar su casa bien cerrada con buen seguro para evitar ser víctimas de estos delincuentes gracias